Bienvenidos al avance del capítulo 26 de la telenovela Marea de Pasiones. Zaid le grita a Ana que si no le lleva clientes para su casino, él le dirá a su madre que le gustan las mujeres. En ese momento, Serena toma el pase VIP y se marcha. Luego de la llamada, Ana se voltea y nota que ella no está. Por otro lado, la enfermera entra a la habitación y le hace saber a Elena que su novio le dejó unas flores muy hermosas. Elena le pregunta cómo así. La enfermera le comenta que su novio le dejó las flores y se fue, pero que también le dejó una carta para que la lea cuidadosamente. Elena toma la carta y sabe que Zaid fue quien le envió esas flores, ya que la felicita porque perdió a su bebé. Por su parte, Zaid le pregunta a Walter qué está haciendo en su casa, después de que claramente él le había pedido que se fuera. En ese momento llega Leonor y le pide a Zaid que deje a su empleado. Zaid se ríe y le pregunta si acaso no entiende que Walter solo quiere su dinero. Leonor le responde que ella sabe todo eso y por eso está decidida a pagarle por lo que le pide que no se entrometa. Zaid le dice que va a dejarla con su jueguito de jovencita, pero le advierte que si sigue haciéndolo va a decirle a Luisa lo que está pasando. Leonor se molesta mucho, pero aún así no desiste y brinda con Walter. Más tarde, Serena llega al casino y saluda a Roberta. Esta la ve y le pregunta qué está haciendo en ese lugar. Serena le responde que le quitó la cortesía a su novia. Roberta le aclara que ellas ya terminaron, así que le pide que la deje en paz. Serena le dice que aún no han terminado. Roberta le pide que la deje en paz y que no venga a amenazarla. Serena le dice que no es ninguna amenaza ya que sabe lo que hacen en el casino. Roberta se inquieta mucho y le pide que no diga nada. Ella le pregunta por qué prefiere estar con Ana y no con ella. Roberta le pide que se vaya del casino ya que no es bueno que esté en ese lugar. Serena le pide que deje de poner excusas. Roberta no le insiste más y se marcha. En ese momento Benjamín se acerca y le ofrece una copa para brindar por su llegada. Serena no se resiste y acepta. Por otra parte, Zahid le pide disculpas a Luisa por hablar mal de Marcelo, aclarándole que él le recordó el momento en el que ellos decidieron tener un hijo. Luisa le dice que fue muy doloroso ya que el bebé nunca se quiso formar. Además de eso fue muy peligroso. Zahid le aclara que él no le dijo eso para que se sintiera mal, sino que le pide que estén agradecidos por la hija que tienen. Luego le pregunta si aún desea tener el hijo que tanto quieren. Luisa le menciona que para eso deben seguir las recomendaciones del doctor. Zahid le dice que mientras eso pasa ellos pueden seguir intentándolo varias veces. Luisa lo detiene y le pide que no hablen de ese tema ya que no es el momento adecuado porque otras personas perdieron a su bebé. Zahid se molesta y le pide que deje de poner pretextos para hablar de Marcelo. Luisa le dice que está muy insoportable y se marcha. Más tarde Benjamín le ofrece otro trago a Serena. Esta le dice que aunque sea un buen amigo no piensa tomar más. Benjamín al ver que está completamente borracha le pide a uno de sus compañeros para que se la lleven a la habitación. Luego de eso le hace saber a uno de los jugadores que su chica está lista. Al mismo tiempo Luisa le dice a su hija mientras duerme que ella siempre la va a cuidar y la va a amar con su vida. Marcelo se acuesta en su cama pensando en la vida que Elena y él quieren. Al día siguiente el padre de Gael lleva el dinero a uno de los contenedores. Asimismo Iñaki le hace saber a Camila que el señor ya se fue y Camila le pide que espere un momento porque no saben si alguien los está siguiendo. Al mismo tiempo María le pregunta a Marcelo si pudo descansar anoche. Marcelo le responde que estuvo pensando en un plan. María Inés le pregunta sobre qué, a lo que Marcelo le manda un mensaje de voz a Pardo pidiéndole que lo ayude ya que lo están culpando de un crimen que no cometió y él es la única persona que puede ayudarlo. Por otra parte Tiago le pregunta a su madre si pasó una linda noche. Leonor le pide que no le venga a reclamar nada. Tiago le dice que no se preocupe aclarándole que él ahora tiene todo el poder. Leonor le pregunta qué es lo que quiere que haga. Tiago le pide su puesto en la empresa. Leonor se levanta y le aclara que eso ya no depende de ella. Tiago le dice que él no es ningún tonto ya que sabe de que ella puede juntar votos en la junta directiva. Leonor le hace saber que no hará eso por un asunto familiar. Tiago le dice que entonces ella tampoco quisiera que la acusaran por abusar de sus empleados. Leonor le pide que no le hable de ese modo. Tiago le aclara que él no le está diciendo las cosas como hombre, aclarándole que no va a permitir que se besuquee con cualquiera en frente de él, por lo que le dice que ya sabe lo que tiene que hacer. Por otra parte, Osvaldo le comenta a su madre que encontró un abogado que cobra muy barato y lo puede ayudar para que gane la custodia sobre Ruby. Su madre le pregunta de dónde va a sacar el dinero para pagarle. Osvaldo le responde que lo tomará de su pensión. Su madre le pregunta si de verdad cree que ese abogado le va a ganar a Nora. Osvaldo le responde que el abogado le dijo que debían encontrar una prueba de que Nora está haciendo las cosas mal. Asimismo, Serena se despierta y se lamenta al ver que ha perdido su virginidad en el casino. Mientras tanto, Saeed va donde Luisa y le comenta que está interesado en realizar el mismo proyecto con el que soñaba Alejandro. Luisa se extraña y le pregunta si de verdad quiere continuar con eso. Saeed le responde que sí, ya que le interesa mucho que ella esté presente. Por otra parte, Marcelo llega al hospital y le pregunta a Elena por qué no ha comido. Elena le responde que no tiene hambre. Seguidamente le dice que está pensando en devolverse. Marcelo le pregunta para dónde piensa regresarse si ya ellos habían quedado en que iban a permanecer juntos. Elena le aclara que lo ama. Sin embargo, ella va a renunciar a él antes de permanecer con el amor que no le pertenece. Marcelo le comenta que toda la noche se la pasó pensando en ella para poder tomar una decisión. Elena se emociona y le pregunta si quiere tener un bebé con ella, aclarándole que sería la mujer más feliz del mundo y más si él le propone matrimonio. Marcelo la detiene y le pide que al menos lo deje pensar bien las cosas ya que necesita acostumbrarse a ella. Elena le pregunta cuánto tiempo quiere que lo espere ya que cada día que pasa es muy difícil olvidarlo. Marcelo le expresa que no sabe cuánto tiempo le llevaría. Elena le pide que no se preocupe ya que ella lo va a esperar todo el tiempo que necesite. Por otro lado, Zaid le dice a Luisa que su idea es muy buena ya que el hotel necesita tener relaciones con proyectos ecologistas. Y ella siempre se preocupa por las cosas ecológicas. Luisa exclama que siempre lo hará y por eso piensa en que todas esas llamadas y esas cartas que le llegan son de gente que se quejan del mal ambiente. Zaid le pregunta si acaso no querrá decir que es Marcelo que hace todas esas cosas. Luisa no lo puede creer pero le asegura que ese proyecto saldrá muy bien. Además, está de acuerdo por lo que le pide que hable con Cristóbal, pero le aclara que debe tener mucho cuidado ya que los grajales y él no tienen una buena relación. Por otra parte, Iñaki le pide a Camila que vayan a buscar el dinero ya que ha pasado mucho tiempo. Camila le pide que espere un momento. Un hombre se detiene a revisar los contenedores por lo que Iñaki le dice que hay que hacer algo. Camila lo detiene rápidamente. Al mismo tiempo, el oficial interviene y le quita el dinero al hombre. Camila le dice a Iñaki que sabía que les iban a tender una trampa. Además de que ella no va a dejar que algo malo le pase, manifestando que ella está interesada en él, solo que no se da cuenta. Iñaki le pregunta si lo dice en serio, a lo que Camila le responde que sí. Por otro lado, Serena le dice a Ana que es su culpa que abusaran de ella. Ana le pregunta de qué está hablando. Serena le comenta que ella se pasó de popa, pero nunca se esperó que la iban a drogar. En ese momento llegan sus amigas y le dicen que Ana la va a pagar en ese lugar. Ana les aclara que ella no tiene la culpa ya que ella le pidió la tarjeta mientras que Serena se la quitó. Cintia interviene y exclama que lo único bueno fue que no les pasó nada. Su amiga le pide que entienda de que casi abusan de ellas. Cintia le dice que no es para tanto ya que a ellas no les incumbe lo que haya pasado. Luego de eso empiezan a discutir y ventilan que le dirán al profesor que a ella le gustan las cortesías para que abusen de ellas en el casino. Por otra parte, Marcelo le pregunta a Elena por qué le dijo a Luisa que estaba embarazada antes de decirle a él. Elena le dice que ahora no empiece a hablar de Luisa. Marcelo le dice que no van a hablar de Luisa, sino de ella. Elena le comenta que le dijo eso porque tenía celos, pero ahora se siente como una tonta ya que gracias a ella está viva. Marcelo le pide que no se preocupe y que también lo perdone por no darle esa seguridad. Elena le dice que mejor no sigue hablando de eso ya que le duele mucho la cabeza. Al rato Marcelo sale de la habitación y le hace saber a la enfermera que ya se tiene que ir. La enfermera le dice que le gustó mucho el detalle que tuvo con su novia. Marcelo le pregunta a qué se refiere. La enfermera le pregunta si acaso él no fue quien le entregó las flores a Elena. Marcelo muy confundido le responde que no. La enfermera al ver que metió la pata se justifica diciendo que seguramente Elena se las mandó a sí misma. Mientras tanto Felipe le comenta al fiscal que no hay ni un video registrado en el que demuestre que Beatriz hizo la transferencia. La fiscal le dice que seguramente Beatriz la sustrajo de alguna parte. Felipe le responde que no cree que sea así por lo que le pide que mejor busquen otros medios. La fiscal lo mira y le pregunta si acaso cree que Beatriz es inocente. Felipe le responde que él piensa que alguien colocó esas llaves para inculparla. La fiscal le dice que aún tiene dudas pero que es la única manera de comprobarlo. A su vez Felipe le menciona que llevará esas llaves a un laboratorio y si ve que no hay huellas de Beatriz quiere decir que ella no es la culpable y que alguien las utilizó para inculparla. Por otro lado la maestra le pregunta a María si acaso va a dejar de repartir las naranjas. María le responde que no manifestándole que aunque ahora se dedique a vender pasteles no va a dejar de surtir con sus naranjas. La maestra la nota un poco angustiada por lo que le pregunta si la puede ayudar en algo. María le responde que Marcelo y su mujer estaban esperando un hijo pero aunque la doctora hizo hasta lo imposible perdieron el bebé. Natalia se lamenta mucho y empieza a llorar. Más tarde Ana le aclara al director que ella no tiene la culpa de lo que le pasó a sus amigas ya que no tiene nada que ver con lo que hacen en el hotel. Y para que vea que no miente le dice que le dará el número de su hermana y que ella es la directora del hotel. El director le pide que le dé el número de Luisa y si ve que lo que dice es mentira su familia estará en problemas. Por otra parte Cristóbal le pregunta a Marcelo si acaso no estaba en la ciudad de México. Marcelo le responde que sí pero que se tuvo que devolver. Sin embargo le aclara que seguirá buscando pruebas a su favor. Cristóbal le pregunta qué va a pasar si no las consigue. Marcelo le responde que tiene que pensar en otra cosa. Seguidamente le dice que Elena tuvo un accidente y perdió el bebé. Cristóbal no lo puede creer y le pregunta si ella está bien. Marcelo le responde que ella está muy mal y por eso planean irse lejos y casarse con ella. Cristóbal le pregunta si todavía sigue enamorado de Luisa. Marcelo le responde que sí pero aún así necesita olvidarse de ella. Cristóbal le aclara que si va a forzar una relación le va a ir muy mal. Marcelo le dice que de todas maneras lo que pasó con Luisa ya es parte del pasado. Cristóbal le pide que por lo menos se tome un tiempo para pensar en lo que de verdad quiere. Por otra parte Natalia sale de la escuela y le pregunta a su madre si pueden ir a visitar a Marcelo. Luisa le dice que no ya que Marcelo le dejó en claro que no la iba a ver hasta aclarar las cosas. Natalia exclama que eso lo sabe muy bien. Luisa le pregunta por qué le insiste con eso. Natalia le responde que es para entregarle un dibujo que hizo y para que no esté triste por su hijo que se fue al cielo. Luisa se sorprende y le pregunta cómo sabe eso. Natalia le responde que escuchó a su madre María decirle eso a la directora. Por lo tanto le dice que quiere ver a su padre. Al mismo tiempo Cristóbal le comenta a Marcelo que su propuesta es muy buena. Marcelo le dice que él va a quedarse con el 10% mientras que él puede tomar los 40% para que puedan invertir los 50% que le restan. En ese momento recibe una llamada de Luisa por lo que le contesta y le pregunta qué pasa. Luisa le dice que Natalia insiste en verlo. Marcelo le pregunta si lo dice en serio. Luisa le responde que sí por lo que le pregunta dónde se pueden ver. Por otra parte Nora termina de empacar sus cosas. Osvaldo se pregunta si es todo lo que se va a llevar. Nora le pide que se quede tranquilo ya que sólo lleva su ropa y la de su bebé. Osvaldo le manifiesta que el bebé se quedará con él. Nora le dice que se convirtió en un ser tan horrible. Osvaldo le dice que no venga a hablar de él ya que ella fue quien se acostó con 20 tipos. Nora le recuerda que lo ama mucho. Pero por lo que está diciendo se ha dado cuenta que su matrimonio no lo va a perder por el divorcio sino que ella lo perdió hace mucho tiempo. Más tarde Natalia se acerca a su padre y lo abraza. Luego de eso le entrega su dibujo diciéndole que es para que no se sienta solo ahora que perdió a su bebé. Marcelo se lo agradece mucho y exclama que le gustaría mucho que tuviera un hermanito. Natalia le dice que no hay problema ya que él puede juntarse con Elena y hacerle otro hermanito. Para que así tengan una familia como ella. Marcelo se ríe y le dice que mejor se sienten para que pueda comer algo. En otra escena Felipe le pregunta al bodeguero dónde está la llave que utilizaron para realizar la transferencia a Hong Kong. El bodeguero le responde que está en la casa. Felipe aprovecha e intercambia las llaves para que a Beatriz no la culpen por eso. Al mismo tiempo Luisa le dice a Marcelo que ahora es muy complicado que se vean de seguido. Marcelo le dice que no hay problema ya que él está acostumbrado. Luisa le pregunta por qué lo dice. Marcelo le comenta que Natalia le mencionó que ella le había asegurado de que Zahid era su padre. Por lo que le aclara que él no va a desistir si decide meterlo a prisión. Ya que no tiene una familia. Luisa le recuerda que al menos tiene a María y a Felipe. Marcelo le aclara que no es ese tipo de familia. Luego le dice que se va a desistir. Mientras tanto Zahid llama a Cristóbal y le comenta que Luisa está muy interesada en la campaña que está realizando. Cristóbal le dice que a él no le interesa nada que tenga que ver con él ni con la familia Grajales. Zahid le comenta que ellos están muy interesados por lo que quieren plantearle un negocio. Cristóbal está de acuerdo y le pide que le aparte una cita con Luisa. Al llegar a su oficina Zahid le pregunta a Luisa dónde estaba. Ella le pregunta qué era lo importante que tenía que decirle. Zahid le responde que habló con Cristóbal para ponerse de acuerdo en su proyecto. Luego le pregunta dónde era que estaba. Luisa le pregunta si de verdad va a desconfiar de ella. Él le responde que nunca lo hizo por lo que le hace saber que va a llamar a Cristóbal para que pueda hablar con él. Luego de eso Luisa empieza a llorar al recordar las palabras que le dijo Marcelo. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.